Hola Jir, ¿qué estamos haciendo aquí? Me ponen las campanas y nos hagan las campanas y las campanas ¿Viendo las campanas? ¡Uh! ¿Te ha gustado Julián? ¿Cómo han sido las campanas? ¿Cómo hacen las campanas? ¿Qué es la? ¿Qué es el pedibú? No, les la, se ha hecho partir ¿Te ha gustado Julián? ¿Cómo han sido las campanas? ¿Sí? ¿Y te ha gustado? Sí, me ha gustado